Ok, te estamos grabando. Silencio, por favor. Ya, bacán. ¿Qué? 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 Dale nomás. Hola, mi nombre es Melanie Rossell. Tengo 28 años. Soy bailarina y hoy día les vengo a mostrar mi número de cadenas aéreas. Son como mi aparato favorito. Son 100% compatibles conmigo. Me encantan. Es un aparato que se ve muy duro, pero también tiene mucha delicadeza y eso es lo que me gusta de ese elemento. Son 100% Son 100% Eso debe ser bien doloroso. Porque si con la tela dicen que duele, imagínate con cadena. Yo nunca había visto, tú habías visto esto. Con cadena no, jamás. Y además peligroso, imagínate, se le enreda una cadena. Son 100% La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Muy bonito, te felicito Logras por muchos lados seducir al público Mi voto es un sí Caro, gracias Rotundamente un sí Gracias Sí, obviamente un sí Felicitaciones Mi voto es un sí Bienvenida a Gotala en Chile Muchas gracias